Bueno, ahora sí, ya tenemos con nosotros al economista Yulen Boyain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Me consta que estás un poco acatarrado como yo también, ¿no? Sí, un poquito. Parece muy muertos vivientes, ya casi. Ya, qué horror. No tengo de habitual una voz muy agradable tampoco, así que bueno, lo siento, lo siento mucho hoy. A mí me pasa igual, estoy teniendo unas ganas de estornudar continuamente, que no sé cómo me estoy conteniendo todavía. Ya. Bueno, poco a poco y sacaremos adelante esto. Bueno, Yulen, por cierto, muy importante para los y las que estáis aquí viendo la entrevista. Yulen acaba de sacar un libro, que es una herramienta de futuro sobre la renta básica. Editado el libro por Milenio. Y vamos a sortear un libro entre la gente que se suscriba ahora. A partir de ahora. O sea, os tenéis que suscribir para que salga ahí el GIF de Albert Rivera maravilloso. Y entonces podréis llevar a casa un ejemplar de renta básica, una herramienta de futuro. Que es increíble el libro. Yo lo he ojeado un poco porque no me ha dado tiempo a leerlo todavía entero, pero tiene muy buena pinta. Yulen es un máquina, o sea que suscribíos y os lleváis uno. Están diciendo por aquí, tienes una voz muy agradable, Yulen. ¿Has visto? Sí, seguro. Están diciendo también. ¿Nos llevamos una renta básica? Ojalá. Ojalá, ojalá. Sí, sí. No, a ver, la verdad que es un placer, joder. Y me encanta. Si te gusta. La verdad, creo que es... Bueno, nos ha quedado un libro bastante divulgativo, ¿no? Que es un poquito también lo que pretendía a la hora de escribirlo porque, joder, pues es cierto que muchas veces escribimos sobre temas con una renta básica que parecen tan académicos, ¿no? Y no conseguimos, pues bueno, hacerlo de una manera divulgativa, hacerlo de una manera entretenida y, sobre todo, pues mirar al futuro un poco, ¿no? Porque siempre miramos al pasado, hablamos de pobreza, hablamos de lo malo que son las herramientas que hemos tenido hasta ahora y tal. Y, joder, no cambiamos el chip y decir, joder, vamos a pasar de estar a la defensiva todo el día a pasar a estar un poquito a la ofensiva y a crear nuestro propio futuro, ¿no? Sí, hombre, y desde luego, vamos, tú sabes mucho más del tema que yo, pero la renta básica es uno de los temas de estos años porque realmente es uno de los cambios que de producirse modificaría mucho nuestra forma de vida, yo creo, para bien. Yo también lo creo. Es cierto que hay gente que no lo cree, pero yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues, joder, es que puedo citar organizaciones, pero como la ONU, como el Papa Francisco o el FMI, ¿no? Que están diciendo a los países, oye, probad una renta básica porque realmente, bueno, pues el orden social actual se está descolocando totalmente. Entonces, si no buscamos de alguna manera, yo soy favorable a la renta básica por justicia, porque entiendo que es de justicia, hay otras personas que no, que son favorables a la renta básica de una manera instrumental, que lo que priorizan es el fin en vez del medio, ¿no? Bueno, cada uno llega como quiera, pero es cierto que multitud de países, pues, desde los últimos, pues, cinco años o así, pero los años 70 también se realizó en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Están haciendo proyectos piloto sobre cómo podría funcionar una renta básica y los resultados están siendo muy positivos. Entonces, bueno, pues, está claro. Yo, el título, la verdad, que es una herramienta de futuro, yo creo que es una herramienta de presente. Igual me he equivocado ahí, me has pillado, pero sí, creo que es una herramienta muy necesaria, sobre todo porque a veces hablamos de proyectos piloto, ¿no? Pero un proyecto piloto, por ejemplo, en España, estamos hablando de jugar, porque en un proyecto piloto juegas con 11,8 millones de personas pobres. Claro. Es decir, cuando tienes una herramienta que puede dar solución y puede, bueno, pues mejorar la vida de muchísimas personas, a lo que aspiras es a realizar un proyecto piloto, ¿no? Y dices, joder, ya es hora de cambiar, ya es hora de cambiar y ser un poquito más ambiciosos. Y decías que hay en muchos países en los que ya se están llevando proyectos a cabo en este tema. ¿Hay algún país que tenga un modelo de renta básica que tú digas, este es el que deberíamos implementar aquí en España? No, actualmente no tenemos países como tal que lo tengan. Es cierto que hay un estado de Estados Unidos que es Alaska, ¿no? En el cual, pues desde el año 81 hay una especie de renta básica, su cuantía no es suficiente, no es igual a la pobreza, tampoco se financia de la manera adecuada, no se realiza una redistribución de la riqueza, pero Alaska ha pasado de ser uno de los estados con mayor desigualdad de todos Estados Unidos a ser uno de los estados más igualitarios, ¿no? Entonces sí es cierto que, bueno, que hemos visto como una renta básica, aunque sea bastante, bueno, pues pequeñita, por así decirlo, son unos 2.500, 3.000 dólares anuales por persona, pues permite también reducir las desigualdades, ¿no? Y en proyectos pilotos como en el de Finlandia, por ejemplo, hemos visto pues cosas, o se ha evidenciado cosas interesantes como que mejora el bienestar económico de las personas, que reduce las enfermedades y el estrés mental de las personas, ¿no? Al final es lógico, el tener una base material garantizada, pues hace que tú también vivas más tranquila, ¿no? Entonces pues, y una cosa que también hace cambiar totalmente el esquema de algunas personas, ha demostrado que con la renta básica las personas se activan más laboralmente, buscan empleo de manera más activa. Sí, porque una de las cosas que dice la gente que está en contra, ¿no?, de la renta básica es, claro, es que quién va a ir a trabajar si ya mensualmente te hace un ingreso con el que puedes vivir. Y más, estaba pensando yo en trabajos como los que da el señor Amancio Orteganzara con 800 euros al mes, ¿no? Pues igual, igual incluso incentiva a que esa gente pague más, ¿no? Exacto, yo me he esforzado mucho durante mi vida y no hay, lamento que no me hayan dado a mí el puesto de presidenta de Inditex, pero bueno, será cosa de la meritocracia, que no siempre tiene lo que sea, pero bueno. Sí, ahí hay dos cuestiones básicamente, ¿no? Sí. La primera es que una renta básica, ahora mismo tenemos unas rentas mínimas como el ingreso mínimo vital a nivel estatal o cada autonomía a la suya, ¿no?, la cual no es acumulable junto a una renta de trabajo. Es decir, si tú aceptas un trabajo remunerado, se te quita la otra prestación. Sí. Por lo tanto, en economía llamamos trampa de la pobreza. ¿Qué hace la gente? A veces, porque no son trabajos de muy alta cuantía habitualmente, prefieren trabajar un poquito en B, ¿no? Porque así pueden tener dos rentas y las necesidades a corto plazo, de pagar las facturas básicamente y poder comer, pues pesan mucho más que a largo o medio plazo, que es la prestación por desempleo o la de jubilación, ¿no? Entonces, la renta básica, como es un suelo y no te lo va a quitar nadie, la gente se activa más laboralmente, ¿no? En segundo lugar, tenemos que entender que todo empleo es trabajo, pero que el trabajo es mucho más amplio que el empleo. Es decir, tenemos que romper ese paradigma en el cual los derechos de ciudadanía básicamente están acotados para aquellas personas que tienen un empleo. No, joder, es mucho más amplio, ¿no? Y en un futuro donde probablemente no vaya a haber empleo para todas, pues tenemos que pensar también otros mecanismos, ¿no? Y en tercer lugar, lo que decías tú, bueno, y lo decía Biden también, Biden Moore, pues al final, y Biden no es un loco comunista, ni mucho menos, pero la renta básica, y eso lo dice Guy Standing, que es un economista, el inventor del precariado, ¿no? Que escribe el epílogo del libro, en este caso, dice que lo más potente de la renta básica como herramienta es que te da la opción de decir que no. Entonces, te da la opción de decir que no a condiciones abusivas, a empleos de mierda. Y esos empleos de mierda tendrán que verse revalorizados, tanto salarialmente como en condiciones, si quieren tener trabajadores y trabajadoras que curren para ellos. Antes has nombrado el ingreso mínimo vital, y es verdad que el ingreso mínimo vital se ha aprobado, pero está costando mucho ponerlo en marcha, porque los trámites para pedirlo son muy costosos, hay mucha gente que no tiene acceso, luego también todos los procesos son muy lentos, ¿no? Cuando le llega el ingreso mínimo vital a esa persona, pues igual ya no está en la situación en la que estaba, o yo qué sé, o ha cambiado su situación o lo que sea. Uno de los mayores problemas de la renta básica, ¿crees que sería la gestión? Porque habría que invertir mucho para que eso se gestionara adecuadamente, ¿no? Y llegara a todo el que lo necesita, ¿o no? Yo creo que todo lo contrario, y te digo por qué. Las actuales rentas mínimas, como el ingreso mínimo vital, que el 92% de las personas pobres no acceden al ingreso mínimo vital, por lo tanto, pues vemos que ha sido bastante fiasco, ¿no? A la hora de cubrir sus objetivos, por decirlo de una manera bastante suave, es que tiene unos costes administrativos y de control, que por cierto, es una de las prácticas más abusivas en la vida de las personas beneficiarias, ¿no? Que es desde el primer momento en que tú lo solicitas, que tienen que hacerte un control de que cumples todas las condiciones para acceder a él, un control continuo, mes a mes, cada dos meses, cada tres meses, para ver que sigues, bueno, pues cumpliendo todos los requisitos, que además haces ese proceso de inserción laboral, ¿no? Que el objetivo de las rentas mínimas también es la creación de capital humano y meterla de nuevo al mercado laboral, aunque a los dos meses luego salga de nuevo, que es lo que ocurre, y luego tiene que esperar tres meses más para solicitar de nuevo el ingreso mínimo vital, ¿no? Estamos en un bucle que es ingreso mínimo vital, empleo precario, ingreso mínimo vital, empleo precario. Por lo tanto, la cabeza de las personas directamente explota y la salud mental, lógicamente, pues es como tener una espada de damocles todo el día encima, ¿no? Y luego, bueno, pues hasta que dejas de cobrarlo, pues tienes un control que eso pide recursos, pide personas, pide muchos papeleos y pide muchos costes administrativos. La renta básica no. La renta básica al final es un ingreso mensual, presumiblemente no, que se le hace a toda la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que los costes de garantizar un ingreso o una transferencia mensual a toda la ciudadanía, no creo que sean muy altos, mucho menos en, bueno, pues un país o un sistema que esté medianamente computarizado. Frente a los detractores de este tipo de renta básica, ¿qué argumentos te encuentras normalmente? Bueno, hay un argumento que es que la gente dejaría de trabajar remuneradamente, lógicamente, lo cual se ha demostrado, se ha evidenciado mediante proyectos piloto y mediante encuestas varias que no es así. De hecho, la teoría, lo que comentaba antes de la trampa de la pobreza, es clara también a este respecto. Me encuentro otro argumento, en muchas ocasiones, que es que va a haber inflación. Yo no sé cómo entiende la gente la inflación, pero bueno, la inflación en este caso se crearía si la renta básica se financiase imprimiendo billetes, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú incrementas la masa monetaria en la sociedad y, por lo tanto, se da una inflación. Sin embargo, con una renta básica de izquierdas o progresista, por así decirlo, ¿no? Lo que haces es una reforma fiscal. Es decir, el 20% más rico de la población va a tener que arrimar un poquito más el hombro. Amancio Ortega, en este caso, igual no, porque el 70% de sus beneficios los paga en Holanda. Claro, efectivamente. Ya donará una máquina al año para el cáncer y ya está, como decíais antes, ¿no? Pero el 80% de la población va a ver, bueno, pues su situación mejorada. Y esto, al final, pues va a hacer que, en primer lugar, erradicar la pobreza del sitio donde se implante, ¿no? Porque es una cuantía igual al umbral de la pobreza. Y, en segundo lugar, incrementar las cotas de libertad de las personas. Es decir, al tener un suelo, las personas somos libres para decidir qué queremos hacer con nuestra vida, ¿vale? Puede ser, desde hacer periodismo hasta... Si quieres perder todo ese dinero, puedes hacer periodismo. Exacto, ¿no? Claro, digo también por lo que comentabais antes. Pero puedes dedicarte a tocar música, a pintar, a escribir... Sí, a lo que de verdad te guste y te motive y puedes tener la oportunidad de alcanzarlo. Porque hay mucha gente que, por su situación económica, no tiene la oportunidad de elegir. Exacto, o a cuidar, ¿no? También. Es algo de lo que hablamos mucho, últimamente, de la crisis de cuidados. Pero una de las razones para que exista esta crisis de cuidados como tal, más allá de la división sexual del trabajo, etcétera, y sus cuestiones que merecen un debate mucho más amplio, ¿no? Pero es que las personas no tenemos tiempo. Hombre, yo me acuerdo... Corrígeme si me equivoco, pero yo me acuerdo cuando empezamos en contexto con este debate, la renta básica... Se empieza a hablar de renta básica también por las cuidadoras, en su mayoría mujeres, como para ponerles una renta básica a esas personas que no tienen un ingreso porque se están dedicando a cuidar. Y yo creo que fue una de las vertientes por las que entró el debate de la renta básica. Exacto, es una parte. Yo creo que la renta básica debe entenderse siempre de una manera global, ¿no? Sí, sí. Porque un salario a, digamos, trabajadoras que se dediquen al cuidado, para mí ahora mismo es un poquito difícil o es... Bueno, hay dos problemas. Y es que es un sector que está muy, muy precarizado y sobre todo que es un sector el cual se puede derivar o puede caer sobre los hombros de las mujeres migrantes, ¿no? Que es lo que vemos también habitualmente. Por lo tanto, ahí tenemos ese peligro. Sin embargo, si lo universalizamos, más allá del derecho a ser cuidados, que deberíamos tener todas las personas, ¿no? Podríamos conseguir también el derecho a cuidar. Es decir, si... Bueno, pues... Yo tengo con mi pareja, por ejemplo, un hijo o una hija, podamos decidir ambos dos reducir nuestra jornada laboral porque tenemos unos ingresos que nos permite reducir esa jornada laboral, ¿no? Que nos dé esa opción. Incluso la propia decisión de tener hijos. Porque está diciendo por aquí, por ejemplo, un seguidor, Flapsy Games, que la renta básica solucionaría en parte el problema de la natalidad ya que a día de hoy, con dos empleos de 900 euros al mes, por ejemplo, es muy difícil sacar a un hijo adelante. O dos, o tres, o los que quieras tener, ¿no? Que hace poco ha salido un dato de que no... O sea, la mayoría de mujeres no tienen el número de hijos que querrían tener y el principal motivo es económico. Sí, claro. Yo no me voy a aventurar a decir que eso es verdad porque académicamente no se sabe, pero estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí es verdad, ¿no? Es decir, ya no solo el número de hijos o hijas que quieres tener, sino la edad a la que quieres tener. También. Actualmente, bueno, y además el Estado español es el Estado de Europa donde las mujeres tienen más tarde hijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Está claro, la inseguridad vital que tenemos las personas jóvenes, la precariedad del mercado laboral, la temporalidad, y sobre todo una precariedad y una temporalidad que recae mucho más sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente, pero muchas más cosas. Es decir, emanciparnos actualmente. Sí, sí. No podemos emanciparnos porque no tenemos unos ingresos estables. Emprender, pero el emprendimiento de verdad. No el emprendimiento porque necesitas intentar sacarte 500 euros para poder vivir algo medianamente a las afueras por ahí, ¿no? No, emprender porque te apetece. El juntarte con amigos, amigas, el crear una cooperativa, el potenciar las relaciones entre las personas, ¿no? Pues, bueno, es un cambio de paradigma, de ese paradigma más neoliberal establecido desde los años 80, que parece que poco a poco vamos tumbándolo, pero todavía se resiste, ¿no? Y hace una sociedad, al final, más humana, donde las personas tengamos la capacidad de vivir vidas un poquito más agradables, ¿no? Que actualmente tenemos vidas que se centran exclusivamente en el empleo y cuando el empleo nos deja un poquito de tiempo, entonces hacemos las demás actividades. Y las agendamos dependiendo de cuándo acabamos el trabajo. Sí, sí, sí. Y antes me ha hecho mucha gracia porque decías que la mayoría de encuestados decía que no dejaría de trabajar, de percibir una renta básica, pero si hay gente que está tan enganchada al trabajo que dice que aunque le tocara la lotería no sé cuántos millones de euros no dejaría de trabajar, no sé. Sí, y es que... Y a ver, yo no soy nada trabajista en este sentido, pero yo entiendo, lógicamente, que el trabajo tiene un punto también de autorrealización, de socializar, etcétera, etcétera, pero ¿qué trabajo? Claro. Es decir, lo que decíais de la dependienta de Zara no es un trabajo digno. Bueno, a mí dame un trabajo digno y en ese trabajo probablemente me siente autorrealizado. Dame un trabajo de mierda y, bueno, estaré en ese trabajo porque necesito comer, pero poco más. Y lógicamente no pienses que vaya a ir a ese trabajo y encima, bueno, pues agradezca al jefe o a la jefa de turno o lo que me da, porque no, porque realmente mi trabajo vale mucho más de lo que me está pagando, ¿no? Entonces depende de los trabajos. David Weber hablaba de los trabajos de mierda. Pues bueno, que ya académicamente se ha metido ese término, ¿no? Y actualmente, en el mercado español, pues el 13% de los trabajadores son pobres. Por lo tanto, me vas a decir tú cómo se autorrealiza una persona que mete 40 horas semanales y encima es pobre. Claro. Pues sí. Pues complicado. Hablas también mucho de economía verde, de que hay que ir hacia una economía de cero emisiones. ¿Cómo lo ves en España? O sea, ¿lo ves factible con una derecha y una extrema derecha como las que tenemos que vayamos hacia esa economía verde que es necesaria y que hay que ir en algún momento? Bueno, yo creo que esto es algo que no va a venir por países, ¿no? Es cierto que luego nos llevamos los chascos que nos llevamos con las cumbres mundiales que se hacen y mucha gente dice, pues por ejemplo, la última que se ha hecho, ¿no? Que esa cumbre es la última oportunidad, etcétera. Yo no creo que sea así, porque creo que la propia evolución nos va a hacer al final tener que tomar unas medidas más drásticas, ¿no? Pero me da mucha pena y me da pena porque tenemos un sistema económico el cual desde el principio, bueno, pues se ha basado en incrementar monetariamente más y más, ¿no? Es decir, el más es siempre mejor, más empleos, más salarios, más riqueza, más producción interior bruto, aunque se concentre en unas poquitas manos, ¿no? Y la mayoría de la población está hecha mierda, pero ese es el sistema. Entonces, parece lógico que tenemos que bajar el ritmo, ¿no? Producir menos, consumir menos, producir mejor y consumir mejor. Eso tiene riesgos. Si decrecemos, y esto ya sé que no es lo más popular, ni que es el argumentario que puede tener un partido político, porque no le va a dar votos, ¿vale? Pero es la realidad. Si decrecemos, hay lo que Jackson denominaba el dilema del decrecimiento, ¿no? Y es que si no crecemos, no se crea riqueza. Entonces, ahí puede haber conflictos sociales. Y tenemos que preguntarnos cómo hacemos para que no haya esos conflictos sociales. Una herramienta, indudablemente, la renta básica, ¿no? Porque redistribuimos de tal manera que, sobre todo, el 80% de la población no estrictamente rica, pues no salga perdiendo aún, bajando el ritmo o decreciendo. Entonces, por eso creo yo que la renta básica puede encajar muy bien con algunas de las políticas que necesitamos para afrontar la crisis ecológica, ¿no? Y luego tiene una cosa muy importante, y es que no comulga con la visión productivista del capitalismo. La renta básica rompe ese vínculo de empleo-subsistencia. Y nos da más tiempo para hacer las cosas que queremos. Entonces, hay un filósofo belga y padre de la renta básica, justo junto a Guy Standing, entre otros, que dice que la renta básica es la vía capitalista hacia el comunismo. Bueno, no lo sé, pero es cierto que rompe con esa lógica del capitalismo, ¿no? Y que, desde luego, permitiría ir en línea con políticas necesarias para cuidar, para buscar un nuevo equilibrio entre las personas y el planeta, por un lado, pero también para buscar un nuevo equilibrio entre las personas, ¿no? Porque actualmente, pues, estamos bastante desequilibradas. Y en el corto plazo, tú como experto, como persona además, que está metida en todo este tipo de movimientos sobre la renta básica, la economía verde, en los próximos años, en el corto plazo, ¿crees que va a haber algún cambio sustancial en España en este sentido? Tiene que haber. Es que tiene que haber. Si no, el planeta no se irá a la mierda porque el planeta ha sobrevivido a muchísimas emergencias climáticas, pero la raza humana se puede ir a la mierda. Entonces, si los gobiernos nacionales, al final, no toman cartas en el asunto, tendrán que ser las organizaciones y gobiernos supranacionales quienes obliguen a tomar esas cartas. No podemos seguir como estamos siguiendo. La pandemia también nos lo ha demostrado, ¿no? Es decir, actualmente, el producir en China, por ejemplo, cada vez las empresas están pensando más en cómo relocalizamos nuestra economía, en cómo cada vez producimos más de cercanía y consumimos de cercanía. No tiene sentido actualmente que, bueno, exportemos nosotros, por ejemplo, aceite a Italia y luego vuelva ese aceite de vuelta. Es que somos gilipollas directamente, ¿no? Sí. Pregunta un seguidor. ¿Qué opinas de la teoría del colapso de Taibo? No sé, no tengo ni idea. Sinceramente, no la conozco. Ya lo siento. Sí, bueno, yo creo que por lo que estoy leyendo, realmente un poco en la línea de lo que decías, ¿no? Dice, la perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, que es un poco lo que estabas diciendo antes, yo creo. Claro, claro, al final es que la economía es una ciencia inexacta, ¿no? Donde se trata de llegar a un entendimiento, por así decirlo, ¿no? A un punto medio entre, bueno, pues unos recursos finitos y unas, ¿cómo se dice? Lo doy en euskera, ya lo siento, ¿eh? No pasa nada. Y unos quereres de las personas, no, no se dice así, pero bueno. Sí, bueno, las personas que queremos, ¿no? Que pedimos cosas infinitas, tenemos deseos infinitos, ¿no? Entonces, eso, necesidades. Necesidades. Entonces, la economía trata de poner esas dos cuestiones entre sí, ¿no? De igualarlas. Pero es cierto que actualmente, pues eso, en un mundo finito no tiene sentido esa política capitalista o monetarista, productivista, ¿no? Del crecer porque siempre más es mejor. Porque además, el propio capitalismo es el que a medio plazo tampoco garantice que siempre vayamos a crecer. Y decía anteriormente, pero bueno, tenemos la crisis de los microchips ahora mismo, ¿no? O la crisis de las materias primas. Es decir, esas crisis nos dicen que a medio plazo no tenemos por qué crecer. Económicamente, ¿eh? No por una pandemia, sino económicamente. Entonces, bueno, pues tenemos que repensar el modelo. Bueno, tenemos que repensar el modelo económico, por un lado, pero tenemos que repensar también el modelo de protección social o del estado de bienestar, ¿no? Porque, bueno, si vamos a un mundo donde el empleo va a perder esa centralidad, donde se va a destruir empleo, parece sensato que rompamos esa ecuación que ata actualmente subsistencia y desempleo, ¿no? Que busquemos otras alternativas y que vayan también de la mano del reparto del empleo. Yo esto lo veo muy sencillo porque ahora mismo hay dos cuestiones, ahora mismo, que son las que crean más desigualdades en la sociedad. Que es, por una parte, la educación, ¿vale? Una persona que deja la educación cuando acaba secundaria, el estado invierte en él unos 60.000 euros. Sí. Quien hace un máster, el estado invierte en él unos 120.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, una persona de partida puede tener una diferencia de inversión del estado en él de unos 60.000 euros. ¿Quién puede tirarse hacia el máster? Bueno, habitualmente aquí tiene un colchón financiero en casa. No siempre, pero habitualmente, ¿no? Entonces, y la otra es la riqueza. En España, el 70% de la desigual distribución de la riqueza en España proviene de las herencias. El 70%. Entonces, tenemos esos dos factores que en un mercado donde cada vez se va a solicitar más mano de obra cualificada, es decir, quienes han podido estudiar, vamos a ver cómo tanto la riqueza como el empleo, si no lo repartimos de forma justa, se va a concentrar en las mismas manos. Bueno, y que vivimos con un paro estructural también, que yo creo que va muy ligado la implementación de una posible renta básica con la jornada de cuatro días, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Totalmente, pero de hecho, actualmente, si tú coges todas las personas que están en edad de trabajar en el estado español y lo divides entre los puestos de trabajo que hay, las personas tendríamos que trabajar tres días a la semana. Ojalá, ojalá. O sea, vamos a ver. Es mi sueño. Pero claro, cuando hablamos de... Y esto tampoco es muy popular, ¿vale? Sería un popular opinion en Twitter. Vale. Es que tenemos que tener cuenta que cuando hablamos de reducir la jornada, no siempre es posible reducir la jornada manteniendo el salario, ¿vale? El 99,8% de las empresas españolas son pymes. Entonces, ¿qué solución le podemos dar a eso? Bueno, como he dicho antes, ¿no? Una renta básica sería una herramienta que, reduciendo la jornada, reduciendo el salario en forma proporcional con la jornada, sería una herramienta que permitiría que el 50% más pobre, en este caso, no saliera perdiendo. Es decir, que tuviese más ingresos a fin de mes de los que tenía trabajando 40 horas semanales. ¿Por qué? Porque esa reducción del salario, proporcional a la reducción de la jornada, se complementaría con la renta básica y acabaría teniendo más dinero. Esto sé que no es muy popular, pero es cierto que yo entiendo que hay empresas a las que se les puede decir, oye, tú tienes unos beneficios impresionantes, y encima tu productividad puede incrementar, no tienes que reducir salarios. Por ley no te permitimos reducir salarios. Pero hay otras empresas, y dependiendo también del sector, a veces hay más margen, otras veces menos, por eso la casuística suelen ser muy diferentes, hay que, bueno, pues eso, explorar sistemas que garanticen también una viabilidad económica. Sí, y sé que puede ser complicado, pero hay que intentar buscar, yo creo, soluciones entre, por una parte, la sostenibilidad financiera de la gran mayoría de las empresas, y por otra parte, de los trabajadores. Es imposible que ahora mismo las personas más pobres, trabajadoras más pobres, y no el 13% que es pobre trabajando, sino el 50, el 60% de los trabajadores más pobres, no podemos reducir más esos salarios, porque actualmente son realmente de miseria. Y la gran pregunta, y última ya, porque ya son casi las 9 y te voy a dejar ir, ¿tiene el Estado dinero como para pagar la renta básica? Bueno, como decía anteriormente, aquí hay dos tipos de renta básica, ¿vale? Y una es la renta básica, digamos, de derechas, para entendernos, y otra una renta básica de izquierdas, ¿vale? Porque muchas veces te dicen, pero es que en Silicon Valley están a favor de la renta básica, Zuckerberg está a favor de la renta básica, Elon Musk está a favor de la renta básica. Bueno, para saber si una renta básica es de izquierdas o de derechas, lo fundamental es preguntarnos cómo se financia, ¿vale? La derecha, ¿qué quieren? Y es un ideal liberal, esto la verdad, ¿eh? Es coger todo el estado de bienestar actual, repartirlo en trocitos, y darle a cada persona su parte, ¿vale? Entonces vas a tener una renta básica, igual al umbral de la pobreza, pero si tienes un cáncer, el tratamiento te lo vas a pagar tú. Si tienes hijos, la escuela te la vas a pagar tú, de tu propio bolsillo, porque no va a haber ni sanidad, ni educación, ni pensiones públicas, ¿vale? Entonces, esa es una parte. La izquierda, ¿cómo se financia? Mediante una reforma fiscal, ¿vale? Y en este caso, las reformas fiscales y los estudios que se han hecho se hacen sin tocar ni un solo euro de la educación o de la sanidad pública, incluso, para ser realmente honestos, no se toca ni un solo euro de la corona o del ejército, ¿vale? Que habría que tocarlo ya solo por higiene democrática. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que se puede garantizar una renta básica sin tocar el estado de bienestar y entendiéndola como una pata más del estado de bienestar, ¿no? Mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico pagaría un poquito más en impuestos de lo que paga en la actualidad, ¿vale? Y esto sin tocar impuestos sobre la riqueza, etcétera. Que si lo tocamos, serían menos porcentaje las personas que pagarían más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se puede. La pregunta es si hay voluntad política. Ojo, pues ojalá. Ojalá. La verdad, a mí me encantaría. O sea, me parece que nos daría a todos una igualdad de oportunidades de la que tanto se le llena la boca a algunos. Real, pero de verdad. No de estas que dicen, no, todo el mundo tenemos las mismas oportunidades. Y te lo dicen desde su puesto de directiva a los 35 años, ¿no? Pues... Exacto. Y si me permites una cosa antes de acabar, y brevemente, y solo porque... Claro, claro. He leído por ahí una cosilla que me gustaría comentar, ¿no? Y porque algunas veces las personas también dicen, y en este caso, mejor que nunca, ¿no? Pues Amancio Ortega también cobraría la renta básica. Entonces, esa es una cuestión interesante porque la renta básica se entiende como un servicio público más. Es decir, Amancio Ortega financia y paga más impuestos que tú y que yo, en este caso, para garantizar una sanidad pública, por ejemplo, ¿no? O una educación pública. O Amancio Ortega, bueno, pues no tiene rentas como tal, sino tiene otras cuestiones, sino hace IRPF, pero bueno, una persona que gana 5.000 euros paga más que tú y que yo para financiar los servicios públicos. Y esa persona puede decidir irse a la privada, tranquilamente. Pero va a pagar su parte de impuestos para los servicios públicos, ¿no? En este caso es lo mismo. Las personas ricas pagarían más y recibirían su parte también, porque esto elimina muchos controles que decíamos antes, que al final hacen ineficientes esas rentas mínimas, ¿no? Y sería un servicio público más, como puede ser la educación o la sanidad. Eso sí, pagan más impuestos. Pues me parece muy bien. A mí también. Me parece injusticia, además. Oye, pues muchas gracias. Los y las que habéis estado aquí con nosotros, seguidle en Twitter. Recordad que tiene su libro Renta Básica, una herramienta de futuro o de presente. Esperemos que presente. Ojalá... Y estaremos presentando el libro el 11 de diciembre a la mañana en Madrid, el 11 de diciembre a la tarde en Córdoba, el 18 en Valencia y el 20 en Barcelona. Qué bueno. De gira ahí para ir metiendo en las cabecitas. Hombre, antes hablabais de Ballín, pues yo también. Claro, hombre, claro. Tiene mi libro también Ballín. Mientras no coincidas con Cayetana en la presentación del libro todo. Bueno, no sé. No, no me gustaría. No, 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 no. Yo creo que no. No creo que ella estuviera muy a favor de una Renta Básica, la verdad. Muchísimas gracias, Julen, por estar con nosotras y mucha suerte con tu libro, de verdad. Muchísimas gracias y para lo que haga falta, ¿vale? Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao. Bueno, ¿qué os ha parecido, Julen? He visto que alguno, alguna vez ha llegado un poco tarde. Uzzamama, llegó tarde, pero la Renta Básica sería para todo el que no trabaje y no tenga derecho a prestación de desempleo, serían compatibles. Pues justo al principio, bueno, sabéis que al final también ha explicado que todo el mundo tendría acceso a esa Renta Básica, pero antes ha explicado también que no sería incompatible con tener trabajo, por ejemplo, o con otro tipo de ayudas, que es lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital y lo que ha incentivado, como nos explicaba él que, por ejemplo, teniendo una renta mínima, un ingreso mínimo vital, mucha gente hiciera algún trabajo en negro porque no le daba para sus cosas básicas o por miedo a perderla. Entonces sería para todos a mí, desde luego, me parece un debate muy interesante. El debate del trabajo es uno de los grandes retos, uno de los grandes problemas de nuestra generación por varias cosas de las que decía Julen, porque no hay trabajo para todo el mundo, porque el trabajo que hay está muy precarizado y porque al estar tan precarizado nosotros cada vez tenemos más desigualdad, cada vez lo que es la clase media va desapareciendo, ya no tiene acceso a todas las cosas que tenían acceso nuestros padres o nuestros abuelos cuando eran clase media, que se podían comprar una casa, tener hijos, irse de viaje, entonces hay que buscar una solución y otra cosa es si los partidos y las empresas estarán dispuestas a aceptar este reto que viene por delante. Pero bueno, me ha gustado mucho escuchar a Julen, creo que es muy interesante. Os recuerdo que estamos sorteando su libro, Renta Básica, una herramienta de futuro, pero entre los que os suscribáis, que os estoy viendo ahí darle a seguir, cabrones, no seguíais el canal, es que os suscribáis, que son 3 euros o algo así, que el libro es una maravilla y evidentemente cuesta muchísimo más, o sea que suscribíos y si no los sortearemos entre los que os hayan suscrito antes. Así es la vida, así es la vida.